Por cada película de acción aclamada, hay una docena que fue destrozada por la crítica. Para ser justos, muchas merecen sus calificaciones pésimas de Rotten Tomatoes, ya que hacer una película de acción no es nada fácil y necesitas más que explosiones. Por otro lado, Rotten Tomatoes es un sitio web que carece de matices, y a veces podemos encontrar gemas cinematográficas en donde no debería verlas. Desde películas con serpientes monstruosas hasta dioses gigantes, estas películas de acción pueden tener terribles tomatómetros, pero aún así, vale la pena verlas. Plagada de problemas de producción, el llanero solitario estuvo en problemas desde el inicio. La película de Gore Verbinski es un desastre, pero en cierto modo, eso es lo que la hace fascinante. Tiene tantas ideas en juego, desde la explotación de trabajadores chinos y el genocidio de los nativos americanos, hasta la toma de la política estadounidense por parte de Corporaciones Corruptas. La cinematografía es hermosa, y algunos de los escenarios se sienten como si fueron tomados de una película de Baz Luhrmann. Si bien la decisión de elegir a Johnny Depp como Toro pudo ser insensible culturalmente, él es muy gracioso, y tiene buena química con el encantador Armie Hammer. Si bien no es Piratas del Caribe, el llanero solitario no merece su mala reputación, y demuestra que incluso las películas más desordenadas tienen un lado positivo. Ambientada en la jungla del Amazonas, Anaconda es una película tonta que contiene sustos de segunda mano, y lo decimos de la mejor manera posible. Sigue a un grupo de documentaristas liderados por Jennifer Lopez que se encuentran con la serpiente más grande y embrienta del mundo. Esta criatura lleva a sus víctimas bajo el agua, las asfixia, y nunca parece llenarse de carne humana. Y aunque ocasionalmente los efectos son mediocres, tiene una serpiente animatrónica genial. Aunque eso ni siquiera es lo mejor, el verdadero atractivo es Jon Voight, como un cazador furtivo con un acento imposible de identificar, cada segundo que aparece mientras planea cómo atrapar al reptil asesino, incluso si eso significa usar cebo humano. Ignora a los críticos que hundieron a Anaconda, porque sólo intentan exprimir toda la diversión del cine. Reto Tokio del 2006 es la oveja negra de la franquicia Rápido y Furioso. No tiene Apple Walker. Vin Diesel aparece solo por unos segundos, y los policías encubiertos y los atracos internacionales son reemplazados por un melodrama adolescente. La trama sigue a Sean, un niño estadounidense problemático que se muda a Japón, se involucra con la Yakuza y se ve obligado a competir con el matón local para salvar a sus amigos, a su novia y su propio honor. Claro, antes de poder convertirse en el rey de la carretera, debe aprender a derrapar. En otras palabras, es Karate Kid con carros. Reto Tokio Ver a estos autos descender por carreteras de montaña es impresionante e incluso hermoso. Además, Reto Tokio introduce a personas claves a la franquicia, el actor Sun Kang, el director Justin Lin y el escritor Chris Morgan. Estos muchachos serían fundamentales para encaminar el futuro de la serie, pero incluso en la propia película, Reto Tokio es una entrega de aspecto elegante con escenas de carreras entretenidas y personajes queridos. Guy Ritchie es conocido por hacer comedias de crimen, lo que lo hace una elección rara para encabezar El Rey Arturo, la leyenda de la espada. Y hay que reconocer que hay partes de esta película que son tediosas de ver. Pero no puedes negar su ambición, especialmente cuando aparecen los monstruos. Hay elefantes de guerra que se elevan sobre castillos, y luego vemos cómo una masa de tentáculos retorcidos revelan a las brujas que son parte mujer, parte kraken. Pero es más que sólo una gran fantasía. Richie aporta su humor característico a la película, y casi todos los personajes actúan como criminales británicos de clase baja, lo que convierte a El Rey Arturo, la leyenda de la espada, en una forma maravillosamente extraña de pasar un sábado por la tarde. Los críticos odiaron Bright, y es entendible. Bright tiene muchos problemas, desde su construcción perezosa y su guión flojo, hasta su manejo incómodo de temas raciales. Pero aunque no está a la altura de su potencial, está llena de imágenes sorprendentes como un policía centauro y un dragón volando sobre Los Ángeles. Y mientras la mecánica de la historia y los arcos de personajes son desordenados, David Ayer sabe cómo dirigir una escena de acción. El tiroteo de la gasolinera es genial, y el momento en que Will Smith salva a su compañero orco de unos policías asesinos está hecha a la perfección. Pero lo mejor de Bright es Joel Edgerton, quien interpreta al primer orco contratado para trabajar en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Él transmite maravillosamente el dolor por debajo de todas sus prótesis, haciendo que Bright valga la pena. Estudios Universal intenta crear un universo cinematográfico monstruoso hace tiempo. Antes de que La Mumia se desmoronara por completo en el 2017, el estudio esperaba iniciar su universo oscuro con Drácula, la historia jamás contada en el 2014. Lamentablemente, los números de taquilla y el tomatómetro obligaron al estudio a matar esta idea. Pero, si bien no es una gran película, es tonta y divertida. Es básicamente una película de vampiros mezclada con una de superhéroes. Dirigida por Gary Shore, sigue a Luke Evans como el chupasangre del título. Sólo que, en lugar de tratar de asesinar a mujeres inocentes, este es un superhéroe no muerto, tratando de proteger a su patria de turcos invasores. Este cuento oscuro brilla cuando Drácula golpea a los malos, se mete en un grupo de matones como un jugador de la NFL, mientras ruge como un león. Y, usando poderes especiales, ordena a una legión de murciélagos que ataquen a sus enemigos. Incluso crea su propio ejército de vampiros, lo que resulta en un clímax brillantemente sangriento. No es un concepto destacado, pero si te preguntaste qué pasaría si Drácula usara sus poderes para el bien, esta es la película para ti. Dirigida por James Wan, Sentenciado a Morir tiene la sangre de Juego del Miedo, Los Sustos del Conjuro y El Sentido de Familia de Rápidos y Furiosos 7. De hecho, estamos sorprendidos de que haya obtenido un tomatómetro tan bajo. A diferencia de otras películas en esta lista, no existen razones para haber recibido tantas malas críticas. En cambio, este thriller de venganza del 2007 es muy bueno. Con su montaje inicial de filmaciones caseras, apoyamos a Nick Hume desde el primer momento. Es un buen padre y un marido amoroso, por lo que naturalmente se siente devastado cuando su hijo mayor es asesinado por un gángster con un machete. Cuando Nick se da cuenta de que el sistema legal no castigará al asesino, hace justicia por manos propias. Pero lo que comienza como un simple acto de venganza se transforma en una guerra, cuando el hermano del criminal regresa por sangre. Kevin Bacon es clave en esta película. Es un verdadero ser humano que lucha con la culpa y el dolor. Apenas sabe cómo usar un arma, y se pone a llorar cuando mata al asesino de su hijo. Puedes sentir el amor que tiene este tipo por su familia, y su odio por los matones que amenazaron su hogar. Y también está John Goodman, que le vende a Nick su alijo de armas en la mejor escena de compra de armas desde Taxi Driver. Todo termina con uno de los tiroteos más infravalorados del cine, una batalla épica llena de luz roja. Sentenciado a morir es una aventura sangrienta que prueba que Rotten Tomatoes puede equivocarse. Dioses de Egipto del 2016 fue criticada por su elenco eurocéntrico. Su actuación barata es su CGI lamentable, pero sus actuaciones exageradas y su apariencia extraña podrían hacer valer la pena a la película. Ambientada en el Antiguo Egipto, la trama sigue a un ladrón humano atrapado en una lucha entre dos deidades gigantes. Este conflicto mitológico lleva a nuestros personajes al espacio exterior antes de sumergirlos en el inframundo. Si bien la película es bien loca, también de alguna manera sigue reproduciendo todo perfectamente. Si disfrutas de grandes aventuras, Dioses de Egipto será buena para tu alma. Es fácil ver por qué Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, tiene un tomatómetro tan bajo. Es principalmente debido a Hansel y Gretel. No tienen arcos de personajes. Su diálogo es apagado, y no hay nada que los distinga excepto el hecho de que uno es interpretado por Jeremy Renner y el otro por Gemma Arterton. Aunque realmente son sólo dos rudos que corren y hacen estallar a las brujas. Pero si te gusta ver criaturas malvadas siendo decapitadas, esta película es para ti. Esta aventura de terror del 2013 es una versión menor de El Ejército de las Tinieblas, completa con armas anacrónicas, cubos de sangre y llena de locuras. El maquillaje es muy bueno, y los efectos de vuelo son espeluznantes y geniales. Y si bien Renner y Arterton no hacen mucho con sus personajes, Famke Janssen lo compensa como la bruja villana. Ella es mala y extremadamente gloriosa, y Peter Stormer interpreta a un sheriff con una actitud que todos odian. Claro, ver a Renner golpeando a mujeres es un poco inquietante, pero mayormente los asesinatos aquí son creativos. Si estás de humor para una película que perdió la cabeza literalmente, este fracaso de brujas es para ti.